Hola que tal muchachos, es un La oferta del famoso personaje mexicano, parece que Deportivo Cali ha desestimado tomar en cuenta, tener en cuenta esa oferta, esa posibilidad de una inyección económica que siempre generó dudas desde el principio. Por ese lado, el próximo viernes se terminará en junta directiva y en una reunión con los asociados de Cuadro Verde y Blanco, a qué van a llegar, cómo van a conseguir el dinero para poder inyectarle al equipo deportivo Cali. Vamos a hablar rápidamente de la América, me gustó que dijo Adrián Ramos en el caso de Óscar Cortés, el jugador de Millonarios que no quería ser cedido a la Selección Colombia, no se le puede cortar la libertad a un jugador de 20 años. Ah, es importante el club, quiero que ustedes me opinen, es importante Millonarios, es importante la Sudamericana, es importante ganar la Liga, pero es muy importante para la historia de un jugador vestir la camiseta de la Selección Colombia, sobre todo la Sub-20, que no sea una obligación, no tiene nada que ver con la importancia y con seguramente lo que pueda realizar este muchacho con la camiseta del Combinado Nacional y valorizar su posibilidad. Además, para ser tenido en cuenta, se le va muy bien en la Selección Colombia de mayores. Esto lo ha entendido Atlético Nacional, lo ha entendido el Medellín, lo han entendido los demás clubes de fútbol colombiano, menos Millonarios. Y me extraña, me extraña mucho, estos muchachos hay que hablarles al oído, hay que hablarles al oído bien, ando un poquitico difónico chicos. A propósito, los voy a invitar a Crown Spring acá, por Miami, por Marguay, Crown Spring, por donde queda el bodegón, por ahí también quedan la mejor comida de hamburguesas y perros, los perros del sobrino. Son espectaculares, una comida al mediodía, de 12 del día a 5 de la tarde, el almuerzo es maravilloso. Es los perros del sobrino, que queda ahí en la misma plazoleta, donde está el bodegón entre Marguay y Crown Spring. Bueno, repito, bien por lo que dijo Adrián Ramos en el caso de Oscar Cortés, el jugador de Millonarios. A propósito del juego que se viene, el partido entre América y el cuadro atlético nacional, no podía ser para menos, el partido tenía que ser sin público. Yo no sé cómo Nacional propuso que les aplazaran la fecha de suspensión o que se la recortaran. Fue una vulgaridad lo que hizo la gente del cuadro atlético nacional. No estoy hablando, perdón, no el equipo, no el equipo. Los llamados hinchas del atlético nacional, cancelo, no es el atlético nacional. Los llamados hinchas, como aquellos llamados hinchas de la América que agredieron a ese chico, hinchas del Deportivo Cali delante de su madre. Alejarlos de los estadios, para afuera de los estadios, no más. Innecesaria violencia, esto no es ser hincha, esto no es ser hincha, esto ya raya en la delincuencia. El partido entonces, entre el cuadro escarlata y Nacional, a puerta cerrada, como tiene que ser. Porque donde hubiera sido América o el Deportivo Cali, se las aplican todas, no tres fechas ni dos. Le meten seis y siete, con el estadio vacío. En momentos fundamentales, cuando América jugó su partido de nuevo, de subir a la A, tuvo toda la tribuna sur, que lo acompañaron durante cinco años, por fuera del estadio. Y cuando Deportivo Cali tuvo partidos fundamentales, también le cortaron su estadio. No olvides que si necesitas casa, comprar casa o arrendar casa, acá en la Florida, te tengo a Gustavo Rabe, que es el mejor realtor. Me escribes, estoy al teléfono de él. Y tampoco olvides que está el taller internacional de fútbol para hinchas. Vamos a hacer antes, antes vamos a hacer un conversatorio gratis. Se tienen que inscribir. Pídame en el link para yo enviarles el link para el conversatorio gratis. Y también si quieres hacer parte de la comunidad que cree en los 120 segundos del gato, en el show del gato, con su marca, que aparezca en mis videos, también escríbeme. Bien entonces, mañana el clásico. Lo del Deportivo Cali fue muy inteligente. Se los advirtió todo el mundo. Tenían que quitarse los tapones de los oídos, bien, para después no descalabrarse. Claro que, ¿cuántos más van a llegar vendiéndole humo al equipo verde y blanco? Es increíble. No más vendedores de humo. Esto está rayando en el oso. Ya Deportivo Cali tiene que poner mucho cuidado de quien se acerca, a ofrecerles dinero, porque está rayando en el oso. Pero qué bien que corrigieron. Un abrazo para todos.